Suena Una flor en mi corazón En ese instante Todo cambió Todo cambió Y junto al mar Brillando en ti Se va tejiendo este sentimiento Tus pupilas se clavan Bien adentro Dejando a mi Estoy cantando Tomó lo bueno Y dejó atrás lo malo Porque el tiempo no perdonará Porque el tiempo la razón dará Y la flor sigue creciendo más Sin el agua se marchita Un verano más y no estás aquí Sigo aquí tan solo cuando te perdí Quiero abrazarte más fuerte Que el pasado se vuelva inerte Que en tu pecho haya dicha Y en tu alma una sonrisa Que tus manos sean la línea Que conduzca nuestras vidas Cry, cry Cry, cry Bee, cry Dentro de mí ¡Sigues prendida! Como jazmín Mi florecita Brillando en ti Toda la vida Dale color a este jardín El alba y el sol nos encontraron hoy Hallaron el remedio perdieron el control Como el agua y el fuego murieron en silencio Es tanta la distancia entre mi piel y tu piel Dentro de mi sigues prendida Mujer es mi mi florecita Brillando en ti toda la vida Dale color a este jardín Yo te estaré esperando hasta el día de mi muerte Sigo meditando con la fe que me estremece Todo este tiempo he vivido solitario Caminando con tu sombra entre mis pasos Yo se que tu quieres volver Acariciarme otra vez Ya no llores mas que yo aquí estaré esperando Con un beso dulce y mil abrazos Dentro de mi sigues prendida Como jazmín Mi florecita Brillando en ti toda la vida Y dale color a este jardín Con puros sabores de día Con puros sabores de día En el line up Y así suena la Eucala Reggae Y ahí donde estas levantan los brazos Mueve los pies Mueve los pies Y a disfrutar Mueve los pies 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 Mueve por mi Mueve los pies Gracias.